Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, pena comienza Se cansi, se cansa, macheri, na 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 na, francia, colombia, me gusta, freeze G.Balvin, Willy William, te gusta, freeze Los DJ no miente, le gusta mi mente y eso se fue muy bien No le paramos, mas nunca paramos, eso es topado y blanco Los DJ no miente, le gusta mi mente y eso se fue muy bien 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 12, 3, 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!